Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger. Hoy le tengo la serie que prometí de Stonehenge. Ok, no había tenido el tiempo de jugar, así que hoy voy a empezar. Ya yo miré un poquito cómo va el juego, ya vi cuáles son las mejores formas de empezar y todo esto. Así que lo invito a disfrutar de esta serie conmigo. Vamos a poner un nuevo jugador. Esto, Stonehenge tiene mod. Déjame ir al menú de nuevo, principal. Stonehenge es buenísimo, es un juego de construcción estilo Minecraft y tienes que defender tu aldea. Tienes que defender tu aldea, te van a atacar los lobos, hay unos goblins que te atacan, hay unos montros, unos boss, tus ciudadanos están en problema. El juego es bastante bueno, tienes un contenido muy bueno, puedes construir ahí a montón. El máximo es 80 aldeanos que puedes tener, pero me imagino que hay algún mod que puedes tener sin límites. Como dije, aquí hay mod, entre otras cosas más. Mírenlo ahí, aquí tenemos la carpeta de los mod para activarlo. Lo que tiene todo es de fábrica, es lo que trajo el juego, todo lo que hay ahí. Bueno chicos, espero que les guste esta serie, el juego es muy muy bueno, muy colorido, es un estilo como muñequitos, como anime así. Y los gráficos son bastante buenos, de verdad que sí, muy muy buenos. A mí me encantó, a mí me encantó la jugabilidad. Tienes que, puedes farmear, crear tus armas, eliges, tú vienes siendo como el jefe, el que controla todo. Tú eliges qué va a hacer cada quien y ese tipo de cosas así. Así que bienvenidos a Stonehenge, el nuevo Stonehenge, ese es de la última actualización que salió este año. Así que como a mí me llamó bastante la atención, lo probé y ahora voy a jugar con ustedes chicos. Ok, tenemos estos tres, este es nuevo, este es del frío. Tenemos estos tres para elegir, yo voy a elegir, siempre me gusta así como el bosque. Tenemos la dificultad, normal. No quiero, porque no soy pro todavía jugando, vamos a ponerlo normal. Tienes para cinco, puedes elegir cinco. Algo muy importante que tienes que saber es, ejemplo, este es para, este es, le gusta, o sea, es bueno para el combate, pero hay un problema, en la vida de cuerpo tiene un dos. No va a resistir. Entonces, a veces hay que poner a alguien que no es de esa profesión y también funciona. Ok, así que ejemplo, esta tiene cuatro de dos, espíritu dos, cuatro y mente cinco. Ok, aquí vamos, ok, tormentas, tormentadas de arena, a veces, yo no necesito de todo. Ok, si no te gusta el que te tocó, solamente le das aquí arriba el candadito y sigues buscando. Este tiene un dos. Ok, este tiene de corazón, le gusta comer, está bien, no se puede, no se puede hacer nada. El de construcción no tiene que ser tan fuerte, pero me gusta que sea así porque tiene, amo crear cosas para ti, hace menos un día, se siente que el día se despedició. O sea, así te sale con mejor calidad. Eso sí. Este para recoger, como ven aquí, este también para cultivar, no importa que tenga poca vida. Y aquí lo podemos dejar así. Bueno, lo podemos dejar así. También tenemos la opción a la mano derecha, chicos, que podemos cambiar el sexo, el nombre, la ropa, como ustedes quieran. Como para pelear, yo voy a coger este, le voy a cambiar el sexo. Digo, mujer. Ok, aquí, ok. Ok, ahora sí, hombre, vamos a ponerse un flow psicópata. Un flow ratatata. Yo quiero un problema serio. Vamos a ponerlo ahí. Estilo del pelo ahí, con la moñita ahí. Sí, porque como yo estoy calo, ustedes ven. Vamos a ponerlo ahí. Y le voy a poner swagger. Vamos a ponerle swagger. Swagger. Si murió me jodí. Bueno, ahí está. Lo demás lo va a dejar todo igual. Le damos a aceptar. Ok, tenemos estas tres opciones para elegir cómo queremos empezar. Siempre voy por la primera. ¿Por qué? Porque tiene comida para sobrevivir. Porque lo más difícil aquí es sobrevivir si no sabes jugar. Y conmigo vas a aprender un montón. Ok, la asa de cultivar. Y tengo todos estos. Así que me voy mejor por esta. Quiero empezar con esta. Primavera, otoño, invierno, verano. Vamos a dejarlo en verano. Yo busco un mapa, chicos. Un mapa que tenga una isla como por medio. ¿Por qué? Porque así nada más tengo que proteger adelante. Y me quedo en ese hueco ahí hasta que sea fuerte y pueda salir adelante. Así que estamos buscando eso. ¿Ustedes ven esto? Algo como así. Este es muy grande. Pero lo puedo cogerle aquí atrás. Y cerrarlo ahí. Va a ser complicadito. Cerrarlo ahí. Y el resto busca la madera por allá. No, está muy incómodo. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro a ver. A ver, a ver. Todo el mundo tiene su preferencia. Puedes elegir estar arriba en la montaña. Estar abajo. Como tú quieras. Tienes la opción de elegir. O sea, yo puedo elegir poner mi colonia aquí. Pero necesito materiales. A mí me gusta estar en estas áreas así. Abajo. Me gusta estar abajo. Y después voy cuando quiero recolectar minerales y ese tipo de cosas así. Así que vamos allá. Vamos allá. Ustedes ven este. Este es excelente. Y este está excelente también. Vamos a coger este. Vamos a coger este. O este. The team marine. The doping way. Cucaramacara títeres. Fue este. Nos fuimos aquí. A sentarse aquí. Le damos a sentarnos aquí. Y bueno, este es el mapa. Ya escogí el mapa que me gusta. Que este me gustó. ¿Por qué? Porque cuando lo cogí en un mapa normal y fuera. Que había entrada por todos los lados. Tuve que tapar mucho. Me mataron. Volví a jugar. Una jodienda grande. Creo que la música está muy alta. La voy a bajar un poquito. La música del juego. Y nada chicos. Esto es Stonehenge. Así que acompáñenme a construir. Mi aldea. La aldea le voy a poner la tribu. Ey, sí. Calibula. Me tienes que pagar por promoción. Te estoy dando promoción. Hasta en otro juego. Bueno chicos. Espero que les guste la serie. Si es de su interés. Por favor. Denle en su like. Compartan. Ok. Ok. Aquí nada más tengo que tapar esta parte. Ah, bueno. Está bueno. Me va a salir un poquito trabajo. Pero voy a hacerlo. La bandera. Ustedes eligen la bandera que le va a salir ahí. Y la ponen donde quieran. Yo la voy a poner aquí. En ese punto. En esa bandera. Es donde todos se van a... Cuando tú pones la alarma de combate. Todo el mundo se va a poner ahí. Lo primero que vamos a hacer es recolectar un poquito de material. Necesitamos materiales. Esto. Vamos a cogerlo como está por aquí. Yo lo pongo a máxima velocidad. A la tercera velocidad. Porque porque así es más rápido el juego. No pierdo tanto tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Me dio opciones. La música. Música. Sonido. Creo que ahí está mejor. Ok. Entonces con esto mismo. Vamos a construir la habitación. Bloque. Pared. 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 Un camino. Pared. Vamos a ver. Vamos a hacer la pared de aquí. Vamos a empezar la pared de aquí. Hasta aquí. Creo que todavía está bien. Edificar. Vamos a mandar a los tigres que construyan. Le dan a edificar. Y ya está construyendo. Como ven. Ya los tigres están pegando la pared. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora lo segundo es. Tienes que poner a alguien para que coseche. Vamos a ver. Donde está. Donde está. Yo tenía aquí. Este es el cosechador. Le dan aquí cambiar de rol. Y este va a ser de cultivo. Agricultor. Ok. Una vez ahí. Lo ven. Ya tenemos el agricultor. Podemos venir aquí. Y huerto. Este huerto. ¿Dónde va a poner la zona de los huertos? Los huertos pueden ir por aquí o por aquel lado. Pueden ir por aquí. Déjame yo tumbar esto de aquí. También. Yo tumbar esto de aquí. Van a necesitar materiales. Así los tigres tienen materiales. Bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Necesito que recojan eso. Vayan y rompan eso. Joder. Alguien que vaya a demolerle. Exacto. Eso es. Vamos. Vamos. Esclavos. Trabajen. Trabajen putos. No. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Tíos. Pero. Joder. Vamos a ponerte vuelto aquí. Necesito comenzar a cultivar. Y estos tigres no han de barata o eso. Ok. Hay un vueltito. Y vamos a poner otro vuelto aquí. Después yo lo cambio. Eso. Por ahora vamos a hacerlos ahí. Porque están todos enfocados en construir. El muro. Estamos construyendo el muro. El muro de Donald Trump. Tenemos el muro de Donald Trump. Creo que con que lo que. Bueno. Una vez que ya tú elijas. Poner zanahorias. Muy recomendado. Poner zanahorias a cultivar. Ok. Abrir la carta. Ok. Estimado expedición. Bla, bla, bla. Ya eso me lo sé. Blu, blu, blu. Standard. Que obra. Fuf. Nombre. Vamos a ponerle la tribu. La. Tribu. Cali. Me debe mucho dinero. Te te ha dado mucha promoción. Aquí vamos a elegir cualquiera que ustedes quieran elegir. Yo me voy por esta. Los árboles producirán un 25% más de madera. Las plantas y los cultivos crecerán un 25% más rápido. Eso es lo que me interesa porque quiero sobrevivir. Ok. La tribu. Ahí tenemos. Uf. Uf. Tenemos la tribu, chicos. La tribu. Wee. Actualización diaria. Actualización diaria. Cada vez que se actualice. Esto, riquezas. Es el total de cosas que tienes construidas o si lo guardas en un baúl, que ahora es que lo voy a hacer. Yo quise construir el mudo primero. Y esto es la comida. Cada vez que tú logras eso, te dan un nuevo personaje, un nuevo aldeano. Y como ven, se me agregó un nuevo aldeano. Tenía 5. Ahora tengo 6. Y así funciona el método. Ok. Pum, pum, pum. Delicioso. Suá. Se unió. Está pronto. Muy bien. Ahora van a preguntar, Suáger, ¿cómo tú vas a cruzar de un lado a otro? Bueno, chicos, fácil. Aquí vamos aquí en colocar. Y aquí tenemos la escalera. Tengo que esperar que terminen estos malvados. La coloco una escalera ahí. Y otra de este lado. Cuando yo termine, yo la coloco aquí. Y ahí yo tengo una escalera ahí. Yo tengo que esperar que yo termine en el muro antes que me ataquen. El que me dieron, necesito... Necesito dónde está Swaggle, Swaggle, Swaggle. Swaggle, hay que cambiarlo. Y necesito... No, Swaggle no. Hay que poner un hebanita. El hebre, tt, tt, tt de cosecha. Vamos a poner aquí. Aquí. Vamos a poner un carpintero. En mi país le hice hebanita a un carpintero. El carpintero ahora cuando se crea. Ok. Ya tenemos carpintero. Ok. Vale. Ok. Cuando tenemos el carpintero, eso que hace lo disfraz, el mecánico, todo eso se hace aquí, chicos. Todo eso se hace en esta parte. Vamos aquí. Vamos a crear banco de trabajo del carpintero. Y después vamos a crear... Hacer de todos modos. Yo sé que me hace falta el level, pero vamos a hacer dos. Ok. Ahora para colocar lo que tienes que venir aquí en colocar, buscar la mesa de trabajo. Y el colocar lo podemos poner aquí. Sí. El colocar lo podemos... Vamos a colocarlos aquí. Después voy a decir por qué lo voy a colocar ahí. Porque voy a elegir esta parte de aquí para el cultivo y esta parte de aquí para hacerlo almacenes. Ok. Y el muro está hecho. Una vez el muro esté hecho, hay que hacer una escalera. Para el que esté afuera cruce. No. Ahí. No hay nadie afuera. Oh, no. No hay nadie afuera. Pensé que se había quedado alguien. Eso como no hay nadie afuera, la quitamos. Como no hay nadie afuera, ahora la quitamos. Eso sí se queda alguien. Así es como se hace la escalera. Ya nadie puede entrar por mi muro. Ya ven ahí. Tengo el muro. Hice el muro. Para dividir. Ya todo mi personaje... Dice que todo mi personaje... Mi aldea está a salvo por ahora. Ok. Ey, espada. Me salió la espada. Encantadas. Uh, joder. Tengo espadas escant... Eh... Es... Ah, joder. Eso mismo. Encantadas. Ok. Ahora vamos aquí. Necesitamos un guardián. Para ser el guardián. Swagger. Cambiar el rol. Ya la espada está hecha. Se le da aquí. Y cambiar. Yo no lo voy a hacer por ahora. Porque como ya está cerrado. Y por ahora mis aldeanos no van a ir para afuera, chicos. Lo que necesito es... Bueno, sí. Necesito. Porque estos van a entrar. Bueno, voy a hacer una escalera. Porque si no, no va a poder entrar la aldea. El puto. Eh, sí. Voy a poner un guardián ahí. Así me va subiendo. Swagger. Vamos a cambiar el rol. Y a Swagger lo vamos a poner... De soldado. Una vez de soldado... Vamos allá. Elegimos a Swagger. Y miren aquí. Esta bandera. Ubicación de defensa. Yo quiero que Swagger defienda aquí. Ahí yo quiero que Swagger te... Para que defienda. Porque esa es la única entrada que hay por ahora. Ok. Vamos a ver. Se ha unido la tribu. Ya tenemos a alguien más en la tribu. Swagger cuando se despierte. Porque están durmiendo. Ya ustedes saben. Tenemos un cuidero. Ahora hay que hacer el almacén. Importante esto, chicos. Importante esto. Que no lo pude hacer. Porque estaba enfocado en hacer el muro. El almacén. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. El almacén. Ya mismo pongo a alguien a picar piedra también. Ahí. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhú! ¡Piquen, esclavos! Ya mismo pongo a alguien que solamente sea para picar madera. Ahora aquí donde hicimos el cultivo también tenemos para hacer el almacén. Lo picamos ahí. Lo agrandamos. Almacén. Que quepa todo. Ahí tenemos la opción para elegir qué queremos que vaya en el almacén. Yo quiero que todo entre en el almacén. No. Muy chiquito me quedó. Ahí. Ahí. Ahí es como va. Tenemos la opción de elegir qué queremos que se guarde en ese almacén. Y no. Igual con el baúl. Tenemos lo mismo para hacer con el contenido. Se pueden hacer unos baúles para no tener eso afuera. Sí. Después voy a hacer los baúles. Sale muy bueno. Pero para empezar esto es buenísimo. Ahora. Como ven. Mírenlo ahí. Esa es la coordenada que le di. Es Swaggle cuidando la tribu. Cuidando la tribu. Ahí está Swaggle. Nada mal. Nada mal. Ok. Vamos a ver. A ver. A ver. Lo primero que voy a hacer es esto de acá. Hay un nuevo sistema chicos. Buenísimo. Que ahora viene una plantilla. Antes había plantilla. Pero no así. Ok. Nuevo edificio. Plantillas. Esta es una plantilla. Dormitorio del carpintero. Este dormitorio es un dormitorio común. Para todos. Así que yo lo voy a hacer. Lo pongo. Edificar. Y ya va automáticamente a construirme eso. Y el carpintero. Perdón. Va de una vez. Ahí haciéndome los materiales que necesito para construir la casa. Vamos a construir una casa que viene con cama y todo instalado chicos. Hasta aire acondicionado. Pero Stonehenge es muy bueno. Como pueden ver. Tienes mucho para hacer. Tienes mucho mucho para hacer. Ven como construyen esos malvados. Esos engendros demoníacos. Si les gusta la serie denle like. Por favor. Denle like. Comenten. Si les gustan. Déjenmelo saber. Si no les gusta. Déjenme saber chicos. De verdad. A mí el juego me encanta. Quiero hacer la serie. Y todo depende de ustedes. Hasta donde termino. Y donde sigo con esta serie. Vamos a ver que tan lo apoyan esta serie. Ok. Este es el primer capítulo. Un simple comerciante de tela ha llegado con mercancía para vender. Lo bueno de aquí es que también tú puedes vender tus cosas. Y puedes comprar también. Ejemplo. Este es un set como de pelea. Un traje de pelea. De trabajador. Para trabajar en el invierno por el frío. Traje de trabajador en el invierno. Traje de trabajador actualizado. Traje de trabajador actualizado. Ok. Podemos ver aquí. Estas son las cosas que yo tengo. Cuando dice vender. Estas son las cosas que yo tengo que puedo vender. Chicos. Yo puedo vender todo esto que está aquí. Esto que está aquí yo lo puedo vender. Pero por ahora no me interesa vender nada. Ni comprar nada. Ya están aquí. Los tigres. Constructores. ¡Ey! ¡Depierta! Ellos se duermen. Cuando están cansados ellos se duermen ahí. Que deja que ellos terminen. No es bueno ponerlos a construir tantas cosas a la misma vez. Póngalos a construir de una en una. Y así no se vuelven tan locos tampoco. De esta parte de aquí. Déjame ver el suelo. Ok. Esta parte de aquí tienen los rayos X. Puedes darle ahí. Y como ven. Esto es los rayos X como del mapa. Ok. Ahí estamos. Ahora si le damos en este. Podemos ver debajo. Ok. Debajo. Si le damos aquí. Podemos ver más debajo. Esto de aquí es para las casas. Esto de aquí es la casa. Si le das ahí la vas a ver de lado. Si la vas a ir. Va a estar tumbado todo completo. Solamente vas a ver lo de abajo. Y lo que esté dentro. Ok. Ahí está bueno. El cultivo no va mal. Eso sí le da a ti. Pero si él tiene tiempo el cabrón. Vamos a ponerlo a que haga otro más. No, 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 no. Borrar. Vamos a hacerlo aquí. Porque aquí es que lo quiero en verdad. Alquiera que lo quería. Que eso lo voy a cerrar con una cerca. Voy a cerrarlo con una cerca chicos. Eso ahí. Para dividirlo. Y que se vea bien bonito. Voy a hacer una cosita bien bonita. El almacén. Como pueden ver. El almacén ya se está llenando ahí. Bueno ya. La casa va cogiendo como forma. Bueno. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos siete. Tenemos siete. El que venga próximo lo pongo a ayudar con la comida. Porque tiene mucha comida chicos. Eso es lo más importante de esto. Es lo que más fácil se mueren. La comida es esencial, esencial, esencial. Ok. Tenemos a alguien más. Vendiendo puertas, puertones y todo lo demás. De verdad no me interesa por ahora. Por ahora no. Se ha unido la tribu. Ven lo que le dije de la escalera. Que es necesario. Míralo ahí. Si no, él no va a poder entrar. Ahí. Revísalo, Swaggle. Revísale los bolsillos, coño. Revísale. Bueno. Ahí vienen a atacarnos. Chicos. Vienen a atacarme. Vienen a atacarme. Vamos a ver. A ver. Defíndete, Swaggle. Defíndete, coño. Ahí. Ahí. Dale. 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 Ahí. ¡Muchas de los pies! ¡Muchas de los pies! ¡Ataca Pikachu! Se defiende el tigre. ¡Aaah! Esto ya es minerales. Entonces mis aldeanos lo recogen también. Lo viven recogiendo y eso. ¡Aaah! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tum, tum! Ya la casita ya casi está. Déjame seguir viendo las construcciones. ¿Qué plantilla tenemos por aquí? Ok. Tenemos el comedor. Casa del carpintero. ¡Ah! Eso está bueno. Casa pequeña. Casa para dos. ¡Uuuh! No está mal, no está mal, no está mal. Después voy a hacer lo del carpintero. Vamos a terminar primero con la casa. Y después me sigo metiendo mano con los demás. El próximo que venga lo pongo a picar. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de poner a sacar. Vamos a ver. ¡Uuh! Ya tengo la asa disponible. Vamos ahí con la asa. Ya tenemos la primera casa. Como ven tenemos el alco. Tenemos el pastor. Tenemos el curandero también. Bastón de herbaritas. Vamos a hacer un bastón. Que es muy importante esto. Un escudo o sí, un escudo. Vamos a hacer dos escudos. Para que el mío tenga su protección. Para que su águil se proteja mejor. Y vamos a empezar con esto. Vamos a ver, a ver, a ver. Creo que 30 de esto no está mal. 30 no está mal. Vamos a hacer 30. Para ponerlo todo eso. Para ponerlo aquí. Bien nice. Cerrar el cultivo ahí. Bien bonito. Venlo ahí. Tenemos luz, chicos. Tenemos luz. Venlo ahí. Se van a cortar. Y se ve bueno, eh. Y después se quejan de mí. Esos desgraciados. Pero me lo tengo ahí. Para que no se mojen. Campintero ha alcanzado el nivel 3. Buenísimo. Buenísimo. Sigue así. Sigue así. Ok. Siguiente es. Vamos a ponerlo para que sigan trabajando. La casa del carpintero. Carpintero está bien ahí. Ahí está más que bien. Sí. Edificar. Vamos a hacer la casa del carpintero también. Vamos a poner ahí. El comedor. Eso. Va a estar dentro. Ey. Está quedando bonito ahí. Voy alrededor de esto aquí. Pan. En el comedor. Y todo lo demás. Tenemos huevos. Miren como le dije. Mucha gente vienen a vender. Después puedes poner un puesto de vender también. O de comprar. Y eso es. Uf. Buenísimo. Oro. Esa es la cantidad de oro que tengo. Y aquí. Vamos a ver. Si yo quiero vender esto que grafiteé. Esto que hice. Ya tengo tres. La puedo vender. Son dos oro. Por cada uno. Así que puedo venderlo todos. Y me van a dar. Uy. Perdón chicos. Uf. Me van a dar. Ahora tengo cinco. Cinco. No está mal. No está mal. Serían ocho o diez. Está bueno. Está bueno. Está buena. Actualización. Tenemos uno más. No. Me faltan más riquezas. Más riquezas. Así que tengo que construir más. Tengo que construir más. Luego que haga las casas. Y vea como la pongo. Le voy a hacer camino. Para que la gente pueda caminar. Así. Una. Una vaina. Bien. Bien de bien. Chicos. Oiga. Bien de bien. A lo primero se ve medio uff. Porque a lo primero. Siempre todo a lo primero. A lo primero. Pero está bueno. En vez del juego. Tú haces. Tú construyes tu aldea. Como tú quieras. Tienes el control total. Aquí es donde colocas. Los ítems que haces. Si quieres una lámpara. Cualquier cosa. Todo como de hierbar. Lo que no hacer. Destruir. Y así por el estilo. Aquí va todo lo que se tiene que construir. Todo lo que tienen habilidades. Esto es muy bueno. Porque si le doy aquí. Todo el mundo va a donde está la bandera. Y se queda ahí. Solamente se queda en posición de pelea. Los soldados. Los demás no. Una vez lo quitas. Quitas ahí. Le pinchan ahí de nuevo. Todo el mundo va a hacer lo que tiene que hacer. Así que. Buenísimo. 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 A ver. A ver. A ver. Agricultor. ¿Qué tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo cinco. Entonces. Este de uno. Este tiene uno de fuerza. No vale la pena. Se lo van a llevar. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos dos agricultores. Ahora. Así. Él no tiene que tener todo el trabajo. Él solo. O sea. Que está bien ahí. Buena, 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 buena. Y mire. Está cogiendo forma. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ya esto está casi casi terminado. O sea que estamos bien. Ya casi estamos terminando aquí. Que eso está muy bueno. Muy bueno. Déjame subir un poquito la cámara aquí. Porque me está tapando aquí. Ni cuenta me di. Ahí creo que está mejor. Sí. Ahí está mejor. Ahí no me tapa. Bueno chicos. Espero que les guste este juego. De verdad. Espero que lo estén disfrutando la serie. Yo me lo disfruto bastante. La primera vez que jugué. Me mataban de una vez. Y de ahí fue que me salió la idea. De construir. El muro. El muro. Ahí. Ahí. Sí. De verdad. Ahí tengo yo la pampara prendida. Y que lo que con ustedes. Díganme. Ok. No me interesa nada de eso. Nada. Por ahora no estoy en compra. Vamos que ya casi terminamos. Ya por dentro está mueblada. Están poniéndole el aire acondicionado. La casa ahí. Pam. Eso va. Está bien. Una vez la casa te completa. Quito todo de aquí. Bien de bien de verdad. Buenísimo. Están economizando la luz. Hay que ayudar al planeta. Apagaron las luces de una vez. Vamos. Así me gusta. Ahora sí me dieron a alguien. Fresco. Me lo mandaron desde lejos. Miren todo lo que tienen que cruzar. Puede ser que a veces lo ataquen. Y ese tipo de cosas. Pájaro regresa. Mensajero. Regresé con una propuesta de... Manofluor. Ok. Vamos a ver. Felicitaciones por tu fundación. Tu esclave. Tu enclave. Ha sido incluido en el registro considerado oficial. El enclave de su majestad. De la tribu. Tiene un buen sonido. Creo que un inspirador diseño. Estandarte también. Todos nos vemos la carta de la comunidad. A medida que tu esclave crezca. El estado de... Comenzarás a atraer nuevos inmigrantes. Tu orb. Honor. Yo estoy ciego. Yo necesito lente. Tu honra. Ahora es solo una crispa de donde un día llegará a ser. Tengo fe en que se aproximan a mis enemigos. Enemigos se aproximan. Todos a cubierta. Y Swagger a defender. Defiende Swagger. Defiende. Y agua tiene que hacer otro porque ayuda a Swagger. Vamos. Dale. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Joder. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que tú dices? Dime. No joda. No joda. Vámonos. Vámonos. Llévatelo. Llévatelo, Kundo. Uh, uh, uh. La pampara. Esa es la pampara de la pampara. Ya, mi gente. Ya se pueden ir. Es bueno que tú lo llames a todos. Porque si ellos logran derribarme. Tú lo puedes revivir. No lo puedes irle de una vez. Ahora, después que lo derriban. Tú tienes un tiempo límite para revivirlo. Por eso tienes que hacer el de bastón. Que viene siendo el healer. Tienes que hacer el healer para que lo defienda. Ok. Toma el tiempo para considerar semilla de forestal. Ok. Ok, ok, ok. Vamos allá, vamos allá. Ahora, vamos a hacer el healer. Vamos a dejarlo para picar roca. Vamos a ver. Vamos a ver. El bastón. Aquí. Herbalista. Herbalista que viene siendo healer. Es el que cura. El curandero. Entonces, para el curandero vamos a hacer esto. Vamos aquí. Necesitamos las reales flores. Oh, shit. ¿Dónde está la vaina? Aquí. Entonces, aquí. Vamos ahí. ¡Pah! Las reales flores. ¿Dónde está? No la hemos desbloqueado todavía. ¡Joder! No la he desbloqueado todavía. Pero vamos a operarlo ahí. Vamos a prepararlo ahí. Que espera desbloquearlo. Todavía no tengo las flores. No puedo sembrar esas flores. Tengo que subir lo carpintero. Los agricultores. Esto no me interesa todavía nada. Nada me interesa por ahora. Está muy oscuro. Yo lo sé. Ahorita voy a poner una antorcha aquí. Yo tengo todas esas opciones. ¿Dónde está el que estaba de piedra? ¿Dónde estaba? Este de aquí. Cambiar rol. Sí. Lo voy a cambiar ya mismo. Vamos a cambiar el rol a este. Aquí tienes la opción de elegir. ¿Qué tú quieres que haga mover? Yo no quiero que mueva nada. Edificar. Ok. Moverse y edificar y minar. Nada más minar. Estos dos es lo único que quiero que él se preocupe en hacer. ¿Por qué? Porque ahora vengo aquí. Y lo voy a poner aquí. No quiero más nadie. No quiero más nadie minar. Ni minar. Ni minar. Solamente él. Entonces ya lo elegí así. Vengo aquí. El pico. Vamos a hacer el primer fuetazo aquí. Ahí. Si ahí él viene pan. Y me rompe su ahí. Vamos a ver la actualización. Me falta todavía. El carpintero ya está bien. Me imagino que sí. Todavía no han terminado los malvados. Vamos a ver. Ok. Ya me hizo el gabinete. No tú estás fatal. No tú estás. Yo lo único que quiero es que tú mines. Eso es lo único que yo quiero. Exacto. Ve acá. No me cojo más nada. Escavar. Vete a mi nave. Vete a mi nave. Exacto. Ey. Ok. Vamos ahí. Dale, dale. Dale. Déjame ver el sonido como que está. Efecto de sonido. La musiquita ahí. Dale. Estuve ahí. Ahí era vaina. Entonces ya una vez ahí. Le doy aquí. Pan. Y ya yo quiero que me pique la vaina como es. Ahí abajo. Ven. Ya yo bajé. Ahora yo quiero que se entretenga ahí. Es el trabajo que tiene. Picar ahí abajo como un desgraciado. Como una desgraciada. Es el único trabajo que quiero que se concentre. En picar, nada de recoger. Que recoja otro. Vamos para arriba. Le damos ahí. Ahí estamos arriba. Ven. Como ven. Ya no me va de barata arriba. Ella no me va de barata arriba. Porque ya yo remarqué esto de aquí. Y después fue que elegí lo de abajo. Cuando puse aquí, lo marca aquí en cortar. Vamos a ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Algo que me falta. Contenido. ¿Por qué no me ha hecho eso? Eso me falta. Me falta eso para terminar. Uff. Me faltó algo ahí porque me hiciera. Esto lo podemos remover. Le damos aquí a quitar. Y ya ves. Como se va ahí rápidamente. También vino muchos materiales. Antes no vendían tanto materiales. Esta actualización está muy buena. Bastante buena. Y como pueden ver. Mi minera anda por ahí. Debaratando todo. Hay que recolectar piedra también chicos. Muy importante la piedra. ¿Por qué? Porque con la piedra vamos a hacer otros materiales. Entonces vamos aquí. Le damos aquí. Mesa de trabajo. Uff. Esa mesa de trabajo. Ahí. Buenísima la mesa de trabajo. Ven aquí. Mírenlo aquí. Las pociones. Tenemos tónico curativo. Tenemos las pociones. Ya mismo las hacemos. Necesito esa planta. Sembrarla. Por eso necesito que los agricultores metan mano. Metan mano. Que metan la pampara de la pampara. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí. Vamos allá. Estas son para curar. Estas son las de curar. Curación. Vamos ahí con la pampara prendida. Vamos chicos. Vamos con la pampara de la pampara. Hay que mandar a todo tigre a construir otra vaina. Vamos a llegar aquí. Plantilla. El comedor. Ahí. Nítido. Comedor. Edificar. Uff. Ya vamos a tener el comedor. Ya mismo tenemos el comedor. Así como se va a ver el comedor. Está bueno. Eso está bueno. De verdad que sí. Después del comedor voy a hacer otra casa ahí. Que es para el brujo. Que eso me va a salir bien. No. La voy a hacer aquí. La del brujo. ¡Fua! Ay, 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 ay. Eso me está quedando nítido. Chicos. Ya la aldea está cogiendo forma. Vamos bien. Vamos bien. Oh. Esto tenemos que... Está pendiente a esto. Se me había olvidado. Si no hacemos una escalera. Hay que hacer una escalera para que pueda salir. Que si no, nos jodimos. Aquí está la escalera. Ven. Ay, por eso no había salido a comer. Ya se lo llevó. Swaggle. Tú estás desacatado. Swaggle. Está desacatado el Swaggle. Y de la pampara de la pampara. Miren cómo están durmiendo esos tigres ahí. Con aire acondicionado y de todo. Esto de aquí. No sé por qué no lo hizo. No sé si es que no lo tengo desbloqueado todavía. Estantarte. Todavía no lo puedo usar. Oh, necesito rollo de tela. Ok. Ha llegado. El martillo. Esta masa es buena. Esta masa es buena. Vamos ahí. Ya lo compramos. Tenemos una. No tengo más nada. Compré una masa por lo menos. Esa masa da más duro que la espada. Ok. Ya pusimos a sembrar aquí. Lo cultivo. Va bien. La pampara va bien. Aquí podemos poner. Fu, 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 fu. Hasta allá. Chacata, chacata. Dejame ir colocando. Venir aquí. Ahora vamos a colocar. En la. En la coma. Podemos comenzar. En la coma. Ahí. Déjame ver bien. Que salga bien el primero. entonces nos vamos ahí nos vamos ahí no hay puerta hay uno no sé qué tamaño se lleva la puerta tengo que ver qué tamaño se lleva la puerta antes de seguir colocando la puerta, la puerta doble no creo que es doble o tres déjame ver vamos a hacer cinco puertas de esta también puedes criar animales oiga, de verdad que vale la pena de verdad es un minecraft como con más gráfico ok lo tenemos ahí ahí lo tenemos este por qué no se apega de ahí a veces se pasan vainitas que yo mismo ni entiendo apellate cabrón en serio por eso no bajaba eso quitarlo están peleando están peleando suave 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 dale con la masa dale con la masa eso dale muere muere putos bien la me cayeron más hay que hay que poner a otra gente con suave suave está solo de 5 vamos a darle vamos a darle de flow lepada para que ayude a suave él también vamos a cogerle pada ok ubicación aquí tiene que estar con suave tú está de aquí de apoyo ahí ahí de apoyo no tengo los dos en el mismo lado ok 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 ya casi me estaba muriendo de hambre vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver vender vender que puedo vender puertas no la puedo vender mira me salieron con diamante o sea eso quiere decir que son más caras se vende más caro semilla bla 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 mesa de trabajo después tengo que hacer la casa vamos a mandar a hacer un baúl chicos hay que mandar a hacer un baúl para guardar todo lo que tenga que ver con este con este con este caja 2 vamos a poner 3 sí y aquí marcamos filtro plantas no no quiero plantas ahí filtro las plantas no las quiero ahí la poción vamos a ponerlo ahí también por ahora no tú sabes que vamos a poner esos baúles aquí puff puff ahí están los baúles aquí no quiero planta yo aquí tampoco quiero planta curativos tampoco van ahí eso va para el baúl todo eso va para el baúl estos baúles que lo pongan ahí ahí contenido y contenido no hay nada vamos allá vamos allá bueno chicos hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy este es el primer capítulo espero que les haya gustado miren cómo va miren cómo va todo todo va muy bien todo va bastante bien bajo la superficie como ven todo bien sigue picando ahí tranquila y esto fue todos dije todos todo por hoy chicos espero que les haya gustado la serie que estoy haciendo con Stonehenge mostrándole el juego cómo funciona pero si les interesa me dicen en lo de comentarios y les dejo la descarga de la nueva actualización de Stonehenge para el 2020 ok está comprado lo tengo comprado solamente es compartirlo con ustedes y lo pueden usar así que si te gustó el video de hoy no olvides suscribirte dale like y comentar recuérdate que voy a hacer voy a regalar un premium si llegamos a 2000 suscriptores para Albion Online o sea voy a regalar un premium o puede ser un gift card lo que ustedes quieran si quieres un gift card te puedes comprar lo que te dé la gana con eso o si quieres el premium también así que eso depende de ustedes así que no olvides suscribirte dale like y comentar yo soy R Swagger y me despido la pampara